Seguiremos adelante con estos proyectos de integración con otras universidades. Mientras tanto, en el Observatorio Astronómico Córdoba hemos tenido un encuentro de científicos que tienen que ver con proyectos geniales como el del Observatorio LIGO, donde en Estados Unidos y otros países, en cinco puntos de observación, se puso en evidencia la comprobación de la teoría de Einstein sobre las ondas gravitacionales. En este gran proyecto, la científica Gabriela González estuvo interviniendo, ha sido premiado a nivel mundial y, por supuesto, siguen descubriéndose cosas en torno a esta gran base que se ha puesto a disposición de toda la comunidad científica. Gabriela estuvo aquí en nuestra Córdoba en este encuentro de científicos de muchos países que se dio en el auditorio del Observatorio y estuvimos con ella. La astronomía empezó con Galileo, con observatorios, hace 400 años y todavía estamos haciendo mejores telescopios. La astronomía con ondas gravitacionales empezó hace recién tres o cuatro años, así que 400 más tenemos. En los últimos descubrimientos que hemos hecho con ondas gravitacionales, que ya hemos descubierto 10 señales de colisiones de agujeros negros y una, la más bonita hasta ahora, de colisiones de estrellas de neutrones con fuegos artificiales, porque se vieron además con muchos observatorios, incluyendo el de Bosque Alegre. Pero además estamos empezando a tomar datos. Todavía no tenemos observaciones nuevas, bueno, no se tendría que mirar el teléfono, pero hemos empezado a tomar datos el lunes y vamos a estar tomando datos por un año, así que vamos a tener muchos más descubrimientos. Estamos seguros que va a haber, son muchas más señales de colisiones de agujeros negros. Vamos a poder seguir haciendo astronomía de agujeros negros. Son negros, decimos que son negros porque no emiten luz y estamos haciendo astronomía con esos. Pero además esperamos ver algunas más de estas señales de colisiones de estrellas de neutrones, que también se podrían ver con otros telescopios, si tenemos suerte. Estamos tomando datos con tres observatorios, así que vamos a poder triangular desde el principio, que la última vez solo tomamos un mes de datos con tres observatorios. Ahora vamos a tomar un año de datos con tres observatorios. Pero además, quién sabe, podemos ver muchas cosas. Yo espero que podamos ver señales periódicas de estrellas de neutrones en nuestra galaxia. Estas otras señales son todas extragalácticas. Que empecemos a ver señales desconocidas. Si hay una supernova este año en nuestra galaxia, la podríamos ver o podríamos aprender de eso, con neutrinos, con telescopios y con observatorios de ondas gravitacionales. Me encanta venir a Córdoba. Yo siempre que vengo estoy en contacto con los científicos, con los físicos, los astrónomos de Córdoba. Nunca perdí el contacto, no empezó de nuevo después de los descubrimientos, seguía de antes. Pero desde el descubrimiento he estado dando estas charlas públicas. Y hay tanto interés de la gente. Mucha gente suele decir, a la gente no le interesa la ciencia. Y no es cierto, no es cierto. A toda la gente, sobre todo a la gente joven, le encanta saber qué hay de nuevo en la ciencia. Y hay tanto de lo que hablar. Las preguntas las hace la gente que tiene mentes frescas, mentes distintas, opiniones distintas. Para eso se necesita diversidad, diversidad de todo.